El Capiro Toma este ramo de frescas flores que del Capiro salió Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Y al pasar por el Capiro me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna seña Toma este ramo de frescas flores ahora que no está tu mamá Y ahí cuando te haga este cariño asómate a tu ventana Y ese Capiro ya se dejó teniendo el agua en el pie Tal vez tus hojas tengan razón pero el Capiro por qué Ya me despido y en mi vida ya me voy lejos de aquí Y ahí cuando te hagan haz un recuerdo de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!